La legendaria figura del comandante Camilo Sinfuegos se acrecienta con el paso de los años. Como ejemplo del valor, la alegría y la solidaridad que distinguen al pueblo cubano, fue recordado el señor de la vanguardia en el sincero y profundo tributo que se les rindió el sábado último en el municipio de Granmense de Cautobristo con motivo del aniversario 90 de su natalicio. En la ceremonia de homenaje presidida entre otros por Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, Francisco Escribano, gobernador provincial y autoridades políticas y gubernamentales del citado municipio, se evocó al hombre jagranero justo, honesto y también al guerrillero excepcional. Desde el arte y la oratoria se resaltó la imborrable impronta de Camilo en la historia nacional y la clara presencia del expedicionario del yate Granma y del líder de la columna invasora número 2 Antonio Maceo del ejército rebelde. También en la ocasión se ratificó el apoyo de los granmenses al proyecto social cubano que se construye en el país desde 1959 y la voluntad de seguir manteniendo vivo el legado del héroe de Yaguajal. Nuestra disposición de defender a la patria es incondicional, además es nuestra raíz, es nuestro futuro y no pensamos que el capitalismo nos puede resolver los problemas que tenemos hoy, somos nosotros. Que la revolución puede mantener toda la confianza, como siempre la juventud lo ha demostrado y también el sector campesino lo va a estar demostrando desde el municipio de Cautocristo y también para el país. Y Camilo, cada uno de nosotros es Camilo, lo tenemos dentro en cada estudiante, en cada joven, en cada trabajador y jamás vamos a traicionar la revolución cubana. Alrededor de una hora duró la ceremonia en la que se evidenció que el señor de la vanguardia es de esos hombres a quienes la muerte no puede apagar porque su obra revolucionaria los eleva a la categoría de leyenda. Daréle a Díaz Borrero, en directo.